profe 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 nos preguntan acerca de mid de esta aplicación para hacer clases y llamadas también que si sabemos compartir pantalla con audio que les decimos hola clar cerebrotes bienvenidos que bueno saludarlos si tenemos unos elementos importantes y es que cerebrote vamos a trabajar no sólo con team sino con mid con con moodle con lo que podamos bien esto es mid es una estrategia muy buena la que tiene mid y es que con un correo de email tú ya puedes conectarte con el que sea entonces le decimos vamos a hacer una reunión como entró a mí aquí en la descripción te lo coloco entonces obtener un vínculo iniciar una reunión o programarla yo la voy a iniciar entonces le digo iniciar una reunión ahí está me sale una pantalla que me dice si me quiero unir con la cámara con el micrófono y si unirme ahora o presentar yo le voy a decir unirme ahora inicialmente listo que es muy agradable mid que esta dirección es la que usted pasa para que se reúnan y esa dirección es la misma que está aquí arriba entonces es muy sencillo conectarse una llama de mid porque solamente necesitan mandar este vínculo y ya estuvo bien que vamos a revisar ahorita la opción de presentar aquí arriba tenemos las caritas y tenemos el chat y aquí abajito sale presentar ahora si lo ven hay tres puntitos acá que tiene otras opciones pero vamos a ir a este presentar ahora si no te sale tú solamente mueves un poquito el mouse y ahí te va a salir y le vas a decir presentar ahora ok y en presentar ahora te salen tres opciones pantalla completa que es verla toda una ventana que es solamente una de las ventanillas y una pestaña de chrome ojo con eso debes entrar en chrome y debes tener esta pestañita es decir que vamos a picar este pero y fíjate que dice que una pestaña de chrome es lo que se va a ver es decir que yo previamente a compartir ya debo tener abierto el vídeo con el que voy a compartir yo ya lo tengo aquí en una pestaña en una pestañita nueva de chrome de youtube en este momento entonces para poder compartir con audio yo debo venir a este que dice ideal para vídeo y animación y lo pico y él me pregunta cuál es la pantallita que quiero compartir entonces yo le digo miren esta cómo elegir acá y le tengo que revisar que aquí abajito diga que quiere compartir el audio también si yo aquí no le activo que compartamos el audio no puedo hacerlo y lo comparto listo ahí me sale aquí arriba fíjate compartiendo la pestaña con el audio de esta ventana esta ventana entonces yo simplemente pongo el vídeo a reproducir verifico que esté prendido el audio si no está prendido el audio no lo pasa y ya estuvo listo ya para interrumpirlo ya para pararlo simplemente pico aquí interrumpir y paro cierto quiero que se fijen en algo importante cuando yo estoy presentando esa opción ellos en mid quedan con esta ventana abierta la ventana de la llamada normalita y en esta ventana me sale mire desde aquí estoy compartiendo audio con la presentación puede ser que a ti se te haya olvidado chulear la pestañita entonces si le dicen los alumnos o los compañeros que no te oyen simplemente vienes de nuevo a esta ventanita y mueves esto lo pones de gris a verde listo ahí ya está voy a dejar de compartir lo puedo hacer por acá lo puedo hacer por acá detener la presentación volví a la llamada estamos otra vez nosotros acá súper bien voy a cortarla no tengo ningún problema gracias muy bonita su llamada toma tu 5 maravilloso eso es lo que estamos haciendo aquí en cerebrote en cerebro te vamos a hacer de la educación virtual una experiencia macro una experiencia en la que ustedes los alumnos nosotros todos seamos muy 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 creativos para que todo salga espectacular síguenos aquí te va a salir un circulito ese circulito es para que te suscribas y aquí te van a salir unos vídeos adicionales para que le des una mirada cualquier pregunta que tengas y en cerebrote te la podamos solucionar envíanola que con mucho gusto te lo vamos a hacer yo soy luis fernando botero hasta pronto yo soy luis fernando botero hasta pronto bueno yo soy luis fernando botero hasta pronto